Bueno, quería darle las gracias a Walter por estar acá. Y bueno, Walter cortó un poco de tu experiencia. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por venir. A mí me costó mucho tomar la decisión de mostrar esto, si bien muchos de los que están acá ya habían visto alguna cosa que yo hice anteriormente, fue algo que se hizo en mi casa en forma más íntima y más familiar, llamémosle así. Es decir, tomar la decisión de exponer lo que hago al público en un lugar público, valga la redundancia, me costó mucho hacerlo. Pero realmente me siento muy emocionado y muy... Muy alabado por todos ustedes. Así que bueno, agradecerle también a Fernanda, que le facilitó el lugar. Y nada, darle las gracias a ustedes, que gracias a ustedes yo seguí haciendo esto que empecé a hacer sin saber si iba a seguir. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!